Hola, Ronyantes. Hoy me ha acercado de nuevo donde mi amigo Fran San Martín, del Centro de Asesoramiento Deportivo Red & Prez. ¿Qué me has preparado para hoy, Fran? Hoy tenemos una sesión de gomas elásticas. ¿Miedo me das? No, para nada. Seguro que lo pasamos bien y es muy entretenido. Así que vamos a por ella. Venga, vamos. 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 Venga, vamos.